¿Cuál es la atribución que tiene el local de jugar en su provincia? Segundo, han escogido un lugar muy bonito, la verdad, muy acogedor. Yo no sé las dificultades que tenga el equipo de jugar en ese estadio tan bonito como es el Atacunga. Pero bueno, respetamos la decisión, es reglamentario, es calificado el estadio y ahora hay que venir a hacer un espectáculo digno de la primera categoría B. Bueno, hablando ya del equipo como tal, del plantel, está prácticamente a tiro de poder ser los primeros del que siempre han buscado el ascender de categoría. Esto va a ser fundamental para ustedes. Estamos en eso. Estamos trabajando ese tema porque no es fácil. Hay equipos con mucha experiencia, hay equipos que se han fortalecido mucho, técnico universitario, hay que chequear lo de Lauca. Yo creo que va a haber cuatro equipos peleando muy fuerte arriba. Entonces hay que estar muy atento porque no solamente esto da el ganar de local o sacar puntos. No, no, no. Todos los equipos que están arriba están sacando puntos de visitante. Entonces hay que en el presupuesto meter también esos puntos y a veces no es fácil. Finalmente, no sé, ¿qué opinión se merezca la polémica que se ha dado en el fútbol ecuatoriano con el tema de la ecuatoriana de fútbol, el presidente de la Liga Deportiva Universitaria? ¿Qué? Lamentable, ¿no? Ese es el momento en que se vive. Para mí es una crisis indiscutiblemente ir a los tribunales entre dirigentes. Es una cosa que daña el entorno, que el aficionado lo siente, lo preside. Si entre ellos se matan, entre ellos se denuncian, se demandan. Yo creería que hay que generar un espacio de conversación, de diálogo, para bajar un poco la tensión y preocuparnos más en buscar las soluciones, que el público vaya al estadio, que los equipos no gasten más de lo debido. Eso es más importante que estar presentando demandas o insultándose o agraviándose. Esa es mi opinión. Su plantel ha cumplido, como dice, con la ecuatoriana de fútbol, presentar los roles de pago, están al día, no tienen ese tipo de inconvenientes, que ha sido, diríamos, la gota que ha derramado el vaso en estos últimos momentos. Sí, pero nos ha costado, nos ha costado, nos cuesta estar al día, cumplir. Por eso es que nosotros, le decimos a los jugadores, que ellos tienen que ser recíprocos con los esfuerzos. Porque todos los dirigentes no es que no quieren pagar, sino que a veces la economía no dan. Y entonces, pero bueno, vamos a seguir alentándolos, que ojalá que se pueda estabilizar el tema de los presupuestos y que la ecuatoriana sea más genérica en el asunto y que lo cumplan. Y el que no lo cumple será un irresponsable porque ha hecho un presupuesto que no está acorde a la realidad.